Excelente, excelente, qué bueno, enhorabuena, pues felicidades y bienvenida, bienvenidos ahora sí a todos, ya nos conocimos un poquito, ya más o menos sabemos de nosotros, vamos a iniciar la clase ahora sí, les pido que respiren, sí, si ya se aflojaron porque el calorcito, la tarde, y algunos vienen a trabajar, ya les dio el mal del puerco, no, no sé qué tal, respira, eso es real, para que se oxigenice tu cerebro y puedas comprender un poco mejor, voy a tratar de hacer esta clase que es a modo de introducción, es a modo de introducción, un poco rápida, un poco flexible, digerible, para que podamos ir paso a paso con esto de la metodología de la investigación, que como les dije, irónicamente, pues, ustedes no quisieron hacer una tesis, pero esta materia es para elaboración de sus proyectos de investigación o de tesis, pero no nada más de eso, sino que cualquier trabajo, cualquier actividad, cualquier tarea, como creo que ustedes no los agregué, o si ya se agregaron a Classroom, a ver, es que también traigo un resorte, no se crean, si les mandé jefa de grupo. No, no, no mandó, no me hagas. Ok, a ver, se me está secando, déjenme voy nomás con un vasito de agua, ¿no?, porque desde las 7 hablando ya, espérame. A mí lo que se me secó fue, pero, a mí lo que se me secaron fue las rayas. Entonces, a ver, ¿les informo? Les voy a pasar un link Para guardar Subir Reportar Todas las tareas, ensayos que yo deje, etc Con la única condición Debido a que yo no tengo Cuenta institucional No pueden ustedes ingresar Desde su cuenta institucional Tendrá que ser su cuenta de Google Personal Ojo, eh, personal Y es así como van a entrar a esta plataforma Creo que ya están Está por demás ya entrar en este tema Porque creo que ya están empapados, ya han estado laburándola Entran a Classroom Si dejo alguna tarea como el día de hoy Podrán subirla ahí Ahí mismo les voy a dar las instrucciones De cómo evalúo De cómo quiero las cosas Al final les diré de este ensayo, de esta actividad Cuenta con dos elementos prácticamente Uno de forma y uno de fondo Tienen que llevar portada, introducción, contenido, conclusiones Es lo mínimo que pido Introducción, contenido, conclusiones y bibliografía Al menos, al menos en mis trabajos Yo lo que les voy a dejar ya lo sé Entonces no me interesa que me hagan un copy page No me interesa Quiero leerlos a ustedes Calidad, no cantidad ¿Ok? Y de dónde están sacando esa información Es lo mínimo que pido De hecho, eso es lo mínimo que se debería de pedir Todos, todos los maestros Que lo vayan haciendo así En un subsecuente ¿A qué va? Bueno Una vez dicho esto Pues vamos a entrar a la materia A la metodología Al final como su nombre lo dice Es una serie de pasos Algunos le llaman test O algunos le llaman Una secuencia Ordenada De pasos Para llegar a un fin ¿Ok? En cualquier investigación Debe llevar un orden Una secuencia Para que en esa investigación En esa búsqueda De aprender el conocimiento Podamos nosotros En teoría Validar Nuestras posibles teorías ¿Ok? Resulta ser Por ejemplo El otro día Que llegó un alumno Y me dice ¿Sabes qué maestro? Yo estoy destrozado Porque mi hipótesis Está mal No está bien Es decir No está aprobada Y creo que estaba decepcionado Y dije No Has hecho ciencia Has investigado Y eso también es válido En ustedes De que sus conclusiones No del todo Pueden ser correctas Sino que en ese proceso De aprender Y de investigar Pueden darse cuenta De que Lo que ustedes tenían En su mente O en su corazón En sus emociones No es correcto Y a eso Es una investigación Y sigue siendo una investigación Eso es válido Ese proceso Se llama Metodología Ojo con eso ¿Ok? Vamos a entrar A esa A esa parte ¿Cómo poder investigar Y llegar A inferir Alguna Conclusión Válida? ¿Ok? Voy a poner un ejemplo Rápidamente Es que yo No sé Hice una investigación Sobre la deserción Escolar En tiempos de pandemia Porque ¿Qué? Creí que el factor Económico Determinó Que las familias O los alumnos Se salieran De la escuela Ah, perfecto Y entonces Se empecé a investigar ¿Y qué creen? Al final No Si tenían dinero Ah, muchos codos Si tenían bar Entonces ¿Qué era? No, pues fueron otros factores Fue Ah, pues fue que El cúmulo De 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 la desesperación Por el tema De COVID La depresión El crecimiento De familiares Proficiaron que Fue la deserción Entre otros Entonces Estoy poniendo un ejemplo Pues así muy tonto Pero para que me dé la idea Al final Esa investigación Sigue siendo válida A pesar de que Tu Eh Inferencia O tu hipótesis En este caso Así bien llamada Esa idea De la que tú creías No fue validada Pero no por eso Significa que La metodología Tu investigación Sea equivoca Eso no quiero decir Bien Ante todo Lo que se busca En esta parte Es El aprendizaje Del conocimiento ¿Va? ¿Qué es el conocimiento? ¿Alguien sabe Qué es el conocimiento? A ver ¿Qué es lo que se les viene A la mente? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento? Es que No es el Es como el conjunto De De información Adquirido a través Del Del tiempo En los diferentes Contextos Por los cuales Pasamos Ok 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 Puede ser A ver Ana Muy bien Esto Se tiene O sea Adquirir Desde el principio Hasta el fin O que lleva O que lleva un proceso Y que vas Conociendo Toda esa información Para llegar A una conclusión De conocimiento De cosas De lo real Al mito Y pues va Un montón De conclusiones Que Que lleva A ese Conocimiento Casi científico Como Metodológico Eh Hasta Va de por medio Este Pues teorías Y todo ese tipo De cosas Ok Muy bien Muy bien A ver Alguien más Giovanni ya tenía La mano Una última Ajá Voy a contigo A ver rápido Giovanni Podríamos llamar Conocimiento De la experiencia A ver Es parte Ok Si Si Es parte Es un tipo De conocimiento Pero Mira A ver Yo te voy a hacer Una pregunta A ti Giovanni Responde Va para todos Pero Tú no me respondes Imagínate Que es una chica Una niña Virtuosa Este Tiene cinco años Sus cuerdas vocales Son especialmente Diseñadas Para cantar Como un ángel El caído del cielo Ella Nació con una voz Única Y entonces Ella no Nunca ha estudiado Nunca ha aprendido No saben Que son las notas musicales Pero cuando su mamá La escucha Porque Es cantar Dice Dios Un ángel ¿Qué pasó? O sea ¿Desde dónde saliste? Yo Eso sería un conocido No Es algo que ya traes Es algo como Con lo que Nato Sería un conocimiento Nato A ver Dice Yolanda Sería un conocimiento Nato Es decir Que es inherente Al ser A la persona A ver ¿Quién opina? ¿Quién sí? ¿Quién no? A ver ¿Alguien más? Con el ejemplo Que diga Pues yo opino Que ya es un don Con el tema Voy primero con Martín Y ahorita contigo A ver Martín Pues Desde mi perspectiva El conocimiento Creo que Lo adquirimos Con el estudio Ya sea de En base a la observación En base a Lo teórico Lo práctico Pero en este caso Este Pues Siento que como tal La niña no A lo mejor No ha adquirido Un conocimiento Dentro de la música Como usted bien Lo formulaba Este Pues ella desconoce Como tal A lo mejor Notas musicales Este No sé Voces Es decir Silvido Etcétera Entonces para mí Como que No sería como tal Un conocimiento Sino más bien Este Como lo decía La compañera No recuerdo Quién Y el compañero Giovanni Sería como Un conocimiento Un conocimiento Nato Es decir Como Más bien dicho Una habilidad O un Algo con lo que Nace Pues vaya Ok A ver Voy con Ilde Sé que muchos Si no nos vamos A quedar aquí Quiero avanzar Pero así poco a poco Voy Me gusta hacer la clase Así dinámica Que vayan participando Voy a dar oportunidad A todos Ilde A ver Sí Eso le iba a comentar Solamente Del ejemplo Que nos ponía De la niña Que para mí Sería como un don Con el que la niña Ya nace No se hace Sino ya Lo trae El conocimiento Esto para mí Pues es como Mi conclusión Es decir De lo que De lo teórico Con lo práctico Como que vas haciendo Una conclusión Pues en tu cerebro Y es como Un ciclo De Que si Entra todo lo que es La parte De De la metodología La observación La investigación La experimentación Este Todo ese Ciclo Para este Ay ¿Qué pasó? Sí, sí Lo escucho Lo escucho Para llegar a un conocimiento Desde mi punto de vista Ok Muy bien Bueno Creo que estoy ahí En tres cámaras Ya estoy proyectando Todas sus participaciones Son muy buenas Nos nutren En efecto Porque de aquí Parte todo Justamente Del conocimiento Ok Y voy a Voy a dar una Vamos a decirlo así Para introducirlos A A la metodología Es Primero Analizar El tema Del conocimiento Si me gusta esta frase De esa pie ¿Sí? Sí, sí, sí Adelante Este Por decir yo Hablando ya En este tema Este La niña Adquiere El conocimiento Desde Que está dentro Del estómago Del estómago Este Ella Ya lo lleva En la genética Entonces Esa información Esa Esa genética Es la que ya Ya lleva esa información Ese conocimiento Que sus papás Le están Generando Desde la sangre Ahora Dentro del Del estómago A lo mejor Ella Estuvo escuchando A sus papás Entonces Ella también Tuvo que haber Aprendido O de donde Porque no puede Cantar Sin haber Escuchado Entonces Ella Tuvo que tener Ese conocimiento Premático Ok Ok Es interesante Lo que dijo En parte El contenido Genético Es Información Brindada Por Los progenitores Biológicos Y claro Aguarda Una información Si El ADN Y el ARN Estos Estos Genes O se llama Gen Tienen Información Claro Eso Eso si es cierto Es una parte Muy interesante Pero Les voy a explicar Y ahorita Ustedes Toman Sus propias Determinaciones Sus propias Conclusiones Va Precisamente Por eso Puse este ejemplo Para entrar En debate Va Dice Esta Esta frase De Sampieri De hecho Es un libro Creo que Me lo lleve A la otra Al despacho Yo Mis Presentaciones Y las minillas Me baso A este libro De Roberto Hernández Sampieri Es un libro Caro Pero Si ustedes Lo pueden adquirir Es obligadísimo Para todo Metodologo Es un referente Y también Les voy a regalar Un libro Les voy a regalar Un libro De Bochensky A la hora De entrar Al libro De Sampieri Pero Ese libro Es muy caro Ese libro Ya no está Editado Ya no lo están Retiriendo Yo tengo el pdf Les quieres comentar Que tú se los puedes compartir Creo que es una De las últimas ediciones Que viene En la biblioteca De la UNAM Y me lo pasó Un profesor Cuando me dio Metodología De la investigación Es un plagio Vamos a decirlo así Es un plagio Entonces Si ven que alguien No lo va a disfrutar Que no lo va a utilizar No lo estén regalando Porque así me lo pidieron A mí Incluso viene Con anotaciones Es un libro Que les puede servir En la vida Yo se los regalo Sin ningún compromiso Pero si les va a servir Bueno La concentración De estas laminillas Y de esto Viene con relación A estos dos Grandes autores Sampieri Y Bochensky Bueno Dice en esta frase Dios ha concedido La humanidad La capacidad De investigar Con Es decir Él hace referencia A un ser supremo A una persona Más elevada Les digo yo De conciencia superior Donde ha permitido Que toda persona Tenga esta capacidad De discernir De razonar De hecho Esta es Una de las grandes Y uno de los Distingos Más importantes En los seres En los animales Que es La capacidad Que tenemos De poder Racionalizar Las cosas Y de ahí Proviene todo Ojo eh Porque esa Capacidad de investigar Surge De la mente De esa Ese proceso Racional Está en la mente Pero yo les pregunto ¿Dónde está la mente? Ok Imaginemos Darinchi Que fue uno de los Grandes pintores Y diseccionadores Que hacía Disecciones ilegales En los cuerpos Para revisar Su anatomía Y fue uno de los Primeros Y él empezó a investigar Parte del cerebro humano Para poder dibujarlo De una mejor forma Y él observó Que en su Fisionomía O en su anatomía O mejor dicho Del cerebro Pues se encontraba Dos lóbulos Lóbulos parentales Y podíamos ver Las capas Entre ellas Había en su parte interior Pues las neuronas Dentritas Las sinapsis Que hacen las reacciones Químicas para los movimientos De los cuerpos Etcétera Pero yo les pregunto ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está? En la corteza prefrontal ¿En la corteza qué? Prefrontal ¿En la corteza prefrontal? ¿Sí? ¿Ahí la puedo ver? ¿Cómo es? ¿Cómo se imagina que es? Gris, blanca ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿La podía tocar? ¿Creen que puedo tocar la mente? ¿No? ¿Sí? Una ¿Entonces no existe la mente? Sí ¿No existe la mente, chicos? No El cerebro sí Esa no Esa no Esa no El pensamiento no Maestra, porque la mente es como un conjunto de habilidades intelectuales, ¿no? Entonces yo creo que la mente es algo que no se puede palpar o tocar, o sea, es algo abstracto Sí Es abstracto, ¿ok? Vamos bien ¿Entonces no existe en la materia? Ojo Para los investigadores esto es muy novedoso Encontraron que era la materia Y la materia es aquella Aquel elemento que está construido todo, 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 ¿ok? Y luego, hoy, por ejemplo, los físicos descubrieron que existe la materia oscura Ya no voy a entrar en ese tema porque, pero es sumamente interesante lo que es la materia oscura Aquello que no podemos ver La mente no la podemos tocar No la podemos ver Es una abstracción de ideas De pensamientos De sueños Y eso, chicos, es un universo Un universo que surge en nuestras mentes En todo Pero, ojo Decía Platón Decía Platón Miren, verdaderamente lo que es importante en la vida del ser Son las ideas Porque eso es lo que perdura Eso es lo que subsiste a pesar de un cuerpo elfímero Que va a extinguirse Y las ideas es lo único que va a perdurar Por el otro lado, Platón Decía Que el alumno, el alumno incluso supera al maestro Y en su momento le dijo No, 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 no No importan las ideas Lo que importa es la materia Lo que está aquí en la tierra Lo que puedes hacer con esas ideas Eso es lo importante Y esa lucha Es enigmática ¿No? Es dura Ah, pues tengo internet Miren, una de las bondades del internet ¿Verdad? Este, vamos a pensar Aquí Este Platón Si ven mi pantalla ¿Verdad? Ah, pues aquí está Miren Si ven Como Platón Y todos han reconocido esa pintura Ese óleo Platón Fíjense su mano Apunta hacia el cielo Algo más espiritual Hacia algo Abstracto De ideas Y Aristóteles Hacia la tierra Algo material ¿Ok? Ojo Esto es una pugna Que se ha dado A través de la historia de la humanidad No es de ahorita Yo se los estoy explicando Bueno Pues resulta ser Que Samperi dice Que precisamente el ser Es el único Que tiene esa capacidad De racionalizar Es de investigar Porque a pesar de todos los seres Animales El humano Si puede Pensar Ojo Al final Somos 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 Animales ¿Verdad que sí? Al final de todo Somos animales Animales pensantes Dice Pero Yo les voy a hacer una pregunta A ver Vamos a pensar A No me lo tomen a mal Es serio esto Vamos a pensar A ver Aquí Veo a María Esther María Esther ¿Cómo está? ¿Sí me escuchó? Ok Fíjate bien la pregunta Y el resto también ¿Tú Ves a tu primo? ¿Tu primo te ve? ¿Se gustan tanto? Que Pues Se llegan a gustar Se ven tanto Que se llegan a gustar La pregunta es ¿Qué te impide Ojo ¿Qué te impide a ti María Esther? Tener relaciones sexuales Con tu primo ¿Qué te impide a ti María Esther? Pues Este La parte El parentesco de sangre Eh Pues tiene un nombre Pero ahorita no me acuerdo Eh Pues No sé No es el parentesco Porque pues sigue siendo tu primo Pero Hay algo que te lo impide ¿Una conciencia? Pues Creo que Mi conciencia Ajá ¿Qué te dice tu conciencia? Pues que Voy voy con el resto De hoy Siempre pensamos en Que De acuerdo a mi criterio Pues es algo malo Y yo no quiero tener ese Sentir en mi persona Y pues no Exacto Pero ¿Quién te dijo que era malo? ¿Cómo aprendiste que era malo? Pues ¿Qué te dijo que era malo? Sí A ver Piensa ¿Quién te dijo que era malo? Pues Mis papás no Porque pues no No creo Que ellos pensaron que yo hiciera eso Más bien yo siento que Mi pensamiento Mi sentir Mi sentimiento O sea no sé No creo que Que tú hayas dicho Ay es que es mi primo Y no puedo tener relaciones con él No Porque Tenemos algo que se llama Instinto Somos animales Somos Somos ante todo animales Se ha revelado Que el sexo Es una Necesidad Fisiológica Como el llorar Como el orinar Todo O sea Eso es humano Eso es Parte de nuestros Instinto Entonces Vamos a pensar Por eso dije En un caso hipotético A ti te gusta De tu primo se gusta Y tú dices No, no, no Pues cómo Ok ¿Qué es eso que te impide? A ver El resto Alguien que levantó Ahí una mano Los valores Maestro Los valores ¿Quién te enseña eso? ¿Quién enseña los valores? En la casa A usted en su casa A otros en la escuela Es un contenido Es una barrera moral Ojo con esto chicos Es una barrera moral Y que te dijo No, mija Vente para acá A él no Porque es tu primo Y él no La ciencia evolucionó Y dijo Gabriel García Márquez Luego Nace con cola de cuerco ¿No? Dijo En su libro De cien años De cólera Cien años Cien años de soledad Perdón Este O fue en el amor En tiempos de cólera El amor en tiempos de cólera Si no lo han leído Léalo Muy bueno Clásico Y él dijo Es que nacen con cola De poco No porque nacen con cola Sino que hay una alteración genética Cuando tienen un mismo linaje ¿Ok? No en todos En mi comunidad Pues todos contra todos Que mi primo Pues no hay con quien más Claro Yo lo entiendo Hay excepciones ¿Por qué traje este tema? Sigmund Freud Sigmund Freud Que fue un psicoanalista Uno de los más grandes Traía este complejo Y lo relacionó Con el complejo De tipo Y él mencionaba Que toda actividad Que un hombre puede hacer Es netamente sexual Yo creo que no Yo creo que hay otras actividades Otros sí No todo es sexual Pero él decía Que este apareamiento O este gusto Lo asoció con Edipo Edipo el rey Es una historia También sugiero que la lean Muy buena Y él se gustó con su madre Y tuvo relaciones Y tuvo hijos En este caso Él mencionó Y equipara a Edipo Con este complejo emocional De las personas Y que la única barrera Que nos impide Hoy Pues ya es la ley La misma norma La ciencia O la medicina Donde nos dice Que pueda haber alteraciones Pero el primer factor El primario Es la moral Ok A pesar Justamente Si fuéramos un animal No racional No sensible Pues tendríamos relaciones Con todos Contra todos Pero como tenemos Esa capacidad De discernir De racionalizar Es aquí que Samperi Dice Bueno Todos Humanamente Por una disposición Divina Si quieres verla Pues ha tenido Esa capacidad De investigar Ojo A lo largo De la historia De la humanidad Lo que el hombre Ha querido buscar Investigar Es Es el resultado Las ciegas Sin ser probada Esa era fe Ese es un dogma Yo no sé Pero yo creo En esto Y entonces Las culturas Las civilizaciones Antiguas Como la egipcia La romana La griega Empezaron a hablar Sus propios mitos Y la mitología Fue la primera Que intentó explicar El fenómeno Ah Es que llueve Porque el dios De la lluvia Quiere que llueva Ah Hay un dios De la lluvia Hasta el tiempo Evoluciona Las mentes Se revolucionan Y fue hasta La ilustración Donde alguien dijo Ey No No Yo quiero una causa Quiero que me pruebes Que esto es así No simplemente Te voy a creer En algo Que no Es probado Que no me han dado Te Constancia De eso Y alguien dijo Una vez Es que la tierra Es redonda ¿Y qué creen que pasó? Galilei Galilei Lo mataron De iglesia Por hereje Porque él consideraba Era contra La ciencia La tierra es plana No hay más Y si tú dices Que es circular Vamos Hoy ya se descubrió Que la tierra Tampoco es Es ¿Cómo dije? Circular Tampoco es Redonda No es un Círculo La tierra Es Es oval La ciencia Avanzó Lo suficiente Para descubrir Ese fenómeno Por lo tanto La ciencia Se va Evolucionando El conocimiento Que es entendido Como la adquisición De información Que dijo Bien su compañera Adquirir Información Va revolucionándose Constantemente Lo que hoy es Conocimiento O ciencia El día de mañana Y puede cambiar Ok Hay una Hay un Un premio Nobel Este Ay pues aquí lo tengo Justamente Les recomiendo Este libro Si es para ustedes Se lo recomiendo Se llama De Daniel Kahneman Es un premio Nobel De economía Curiosamente Daniel Kahneman Este se llama Pensar rápido Pensar despacio Que no lo he terminado Con Como lo de chamba Que tengo Pero es muy bueno Muy bueno Pues no por nada Ganó un premio Nobel de economía El punto es ¿Por qué este sujeto Ganó un premio Nobel de economía Si es psicólogo? Ok Justamente porque La La ciencia Se está revolucionando Y está cambiando El conocimiento Habla de probabilidades Y estadísticas Ok Muy muy bueno Checking Si tienen Si tienen Por tener Igual Barato En fin Entonces En esta parte Que yo les estaba Comentando La búsqueda Inherente Del ser Es siempre Saber Y conocer La verdad Si o no Chicas No No Este Me está diciendo Alborítalo Y hacen hasta Un cronograma De facebook Amigos Fechas Todo de un chingón Investigaciones Carro Bueno Sabes Si ustedes Investigaron Así Como la hacen Con sus parejas Como en la escuela No hombre Ganaron Premio Nobel La cuestión es esa O sea Esto es algo Instintivo Del ser Para la búsqueda Siempre Del conocimiento O de la verdad O explicación De fenómenos Y luego dice Sigue con una manilla Dice Dios ha conseguido A la humanidad La capacidad De investigar Está en nosotros Lograr Que sea una herramienta Para crear Un mundo mejor Y facilitar El bienestar Integral De todos los seres humanos Es decir Pues desde luego La ciencia Tiene como fin O esa búsqueda De investigación Un fin Per se Es decir En sí mismo Tiene que Erradicar El bienestar Para esa persona O de manera Colectiva Esa es la finalidad De esto Porque también Se ha mal usado Lo que es Las investigaciones O la ciencia misma Para otros fines ¿No? Como el tema De los transhumanistas O El tema Por ejemplo Ahora de Inteligencias artificiales O Se hablan de Evoluciones Con la genética humana Incluso Donde está prohibido ¿Ok? Por normas internacionales Y oficiales Tratar de alterar El gen De De animales También está prohibido Y aún así Los cruzamos ¿Verdad? Aún así Hay cruzas Eso es ilegal Este O por ejemplo En ciertos casos Con Puede ser Con Con plantas Pero igual Si es permisible En algunos casos Con alimento Y entre otras cosas Que no Que no Para no ahondar tanto Pero la intención De esto es Que precisamente La ciencia Busca un bienestar Colectivo ¿No? En fin Con eso Aperturamos Con eso Vamos a iniciar ¿Va? Ah ya me acordé Les pasé Rápidamente este video Pero Tengo un problema Resulta ser Que yo trabajo Con Con Safari Y tengo que salirme De aquí Y entrar desde Me Porque no es Compatible Por si alguien más De sus profesores Trabaja Descubrí eso No es compatible Con Safari Tengo que irme En ese navegador Tengo que irme En ese navegador Tengo que irme Ok ¿Me escuchan? ¿Sí verdad? Sí Sí Ok ¿Qué profesor qué? Ok A ver Ah por cierto Este es el libro Este es el libro Con el que me apoyé Eh Ahorita que me acuerdo Lo pueden Lo pueden encargar Lo pueden buscar La verdad es una garantía Es de los Yo digo De los referentes Para toda la mitología Pero ya ustedes Perdón Toda la mitología Toda la mitología Se llama Metodología de la investigación De Roberto Hernández Santeri Ok Es un referente Si lo quieren adquirir Igual les va a servir Siempre en su carrera Siempre en sus investigaciones Como quieran Eh Les iba a pasar este video ¿Verdad? Maestro ¿Sí? ¿Metodología de qué? Perdón ¿De la investigación? Sí Ok Ahí voy Aquí está A ver Me dicen si se escuchaba ¿Vale? Porque he tenido pues Estos problemillas ¿Sí escucha? ¿Sí? ¿Sí? Va Sí Hola ¿Y si logran ver? Es lo que les digo Pero no me dicen No me dicen No me acuerdo No me acuerdo Porque No me No me acuerdo Hola, mi nombre es Carolina Figueroa y quizás te preguntes lo que estoy aquí en lugar de estar escuchando música. Bueno, lo que te contaré a continuación seguro te gustará. Hace algunos años, un reportero estaba entrevistando a uno de los científicos más famosos de la historia, el físico alemán Albert Einstein. Sí, ese mismo, el de la foto graciosa con el cabello blanco despeinado y la lengua de fuera. En esa ocasión, el reportero le preguntó de forma casual, ¿podría usted explicarme la ley de la relatividad de una manera sencilla de modo que pueda entenderla? Einstein, pensando un poco, le contestó, ¿podría usted explicarme cómo se fría un huevo? El periodista, entre el humor y la extrañeza, le contestó, pues sí, claro que sí puedo, es bastante sencillo, creo que cualquiera podría, a lo que Einstein le replicó en tono brominista. Perfecto, solo que cuando me lo explique, imagina que yo no tengo ni idea de lo que es un huevo, un sartén, una estufa, el aceite, el fuego y los condimentos. Si lo pensamos un poco, ya no parece tan sencillo, ¿verdad? Es como explicarle a un bebé cómo funciona el mundo cuando ni siquiera sabe los nombres de las cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, generalmente pensamos que los científicos ya lo saben todo, que no necesitan estudiar mucho, que solo llegan las ideas a sus mentes y un segundo después las hacen realidad. Eso no podría estar más alejado de la verdad. Los científicos deben tener muy claro qué es aquello que quieren conocer, hacerse muchas preguntas, pensar en todo lo que puede suceder y con ello decidir qué van a hacer, investigar en cada rincón de cada biblioteca, física o virtual, para después de mucho trabajo obtener un resultado que no siempre será lo que querían. Un poco como lo que le pasó a Thomas Alva Edison al tratar de perfeccionar la bombilla o foco. Decía que no falló 9.999 veces, sino que encontró 9.999 formas que no funcionan. Regresando al tema, todos esos pasos que mencioné antes, pensar en qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, investigar, experimentar y obtener resultados, pertenecen a algo llamado metodología de la investigación. Tiene mucha relación con el método científico. Con él, puedes decidir si esa idea tan loca que tuviste de verdad es posible. Quizás descubras que alguien más pensó algo parecido. Siempre recuerda que ninguna idea es mala, solo debe ser encauzada, dirigida, organizada. Por ello, te doy la bienvenida a este curso llamado Metodología de la Investigación. Ok, vamos bien chicos, vamos bien. Ya se durmieron. Híjole, ni modo. Atentos, atentos. Ok, a ver, entonces, a ver, dónde me quedé. Acá, ahí. Es que ya abrí bien muchos. Aquí. Bien. Bueno, precisamente este video, pues nos marca una introducción, se los puse ahí para que extendiera un poquito mejor. ¿Qué es la metodología? Pues ese serie de pasos, precisamente, como había dicho, para llegar a una inferencia, a una conclusión válida. Y desde luego, pues hay que conocerlo, ¿no? Hay varias metodologías, porque luego creemos que solo es una, ¿verdad? Mire, yo cuando era estudiante de licenciatura, luego tuve muchos problemas porque no sabía, mis profesores sí fueron un poquito malitos ahí al explicarme en lo que era el proyecto de investigación, lo que debería de ser mi investigación, etcétera. Yo creo que todos, mínimo, a ustedes les pidieron un proyecto de investigación y todos hicieron la investigación pensando que eso era. Yo, por ejemplo, les digo que no. Ustedes tendrían que armar un proyecto, es decir, un prototipo de cómo quieren investigar previo a la investigación. Es lo que nosotros les llamamos proyecto de tesis o protocolo de investigación, algunos otros. Eso es lo que ustedes hacen. Una manera de cómo investigar antes de investigar para ver si están correctos, ¿ok? Y luego se ponen a investigar, ya en la tesis. En la elaboración de la tesis es donde se van a poner a investigar. Aquí, entonces, mi labor, mi trabajo va a ser enseñarles esos métodos, porque son varios. Incluso ustedes pueden escoger el propio, el que se las acomode, porque eso también es válido. Oiga, yo tengo mi propio método de investigación. A todo dar. ¿Te funcionó? A todo dar. Únicamente van a ser herramientas que yo les voy a dar. Hay una parte interesante del video, desde luego, que surge con lo que comentaba Einstein. Oye, ¿cómo me puedes, tú, cómo me puedes decir, cómo me puedes explicar una receta, una método o una serie de pasos para hacer, no sé, un pastelillo, un panqueque? Si yo no sé, previamente, ¿qué es mi ingrediente? Ni sé qué es una receta, no sé qué es nada. ¿Cómo lo logro? Ok, fíjate bien. A ver, les voy a hacer una, una, a ver, camello, camello. A ver, esta pequeña actividad. Alondra, ¿qué se te vino a la mente? Un animal. Un cuadro, un animal, cuadrúpedo. Pero, ahora piensa tú misma. Si yo le hago esta pregunta a un niño de dos años, ¿qué crees que me va a responder? ¿Qué crees que se le va a venir a la mente? Preguntaría qué es un camello. ¿A dónde? El niño preguntaría qué es un camello. A lo mejor se le viene a la mente cualquier cosa o nada. ¿Por qué? ¿Qué cree? No conoce que es un camello. Es que la evolución de un ser, de una persona, a lo largo de su vida, va adquiriendo información, va adquiriendo conocimientos previos que le permiten identificar el nombre de las cosas. Eso se llama conceptos, que no es lo mismo que definición. Ojo, ¿eh? Un concepto no es lo mismo que una definición. La definición es la explicación, o tratar de explicar, al concepto. Entonces, ese concepto, esta adquisición de información a lo largo de la vida de una persona, es como va captando. Decir, ah, ok, sí, un camello, claro, lo vi, lo aprendí. Ah, perfecto. Y es cuando asocia el nombre de los conceptos con una experiencia. Y eso va a ser parte del conocimiento. No digo que del todo, es una forma. Porque hay muchos tipos de conocimientos, como lo vamos a ver ahorita. Muchos tipos. Pero este sería uno de ellos. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? ¿Dudas, preguntas? Ok. Una definición de Bochensky dice que conocimiento, dice, se lleva a cabo mediante un proceso psíquico, como lo había dicho, proviene de la mente. Es una abstracción psíquica de ideas, de sueños, de pensamientos, que surge de algo que se llama mente y que es intangible, que no sabemos si verdaderamente está materializado, lo que decía Platón. Esto es lo único que perdura. Dice, el saber es el resultado del proceso que no es un estado, sino una actividad del sujeto. ¿Qué quiere decir? Explico. El saber, la sabiduría, es ese proceso que hacemos en nuestra cabeza para poder discernir o concluir algo. Y esa actividad la hacemos nosotros todo el tiempo. ¿Sí o no? No, me está mintiendo. Sí, me está mintiendo el desgraciado. Yo sé que se fue con sus amigotes de parranda, que no me quiere decir. Hijo de la chingada. Ok. Ese proceso que hicieron en su mente, Bochensky les llama sabiduría. Ok. Es un proceso psíquico que pasa por su mente. Va. Dice, el conocer culmina con el... Bueno, me estaría adelantando. Hay en la mente de las personas, chicos, de todo ser, tres grandes operaciones mentales. Véanme si quieren en la otra cámara, ¿verdad? Que luego... Ahorita pónganme atención acá. Este proceso psíquico que pasa en nuestra mente, hay una clasificación de tres grandes operaciones en todo ser. Ay, se quedó friseada la pantalla. ¿Por qué me ha dejado y que no se estaba explicando? No, piense que no... Ah, ya me acordé como estoy... Hay ambos de perfil en la otra. Ándale, como estoy desde Google Chrome y ahora esta aplicación se llama Canon, que es como Powerpoint, pero desde la mano no es compatible, entonces ocupo salirme. Bien. Pero bueno, ahí voy. Espérenme un segundo. Listo, listo. Ahí estamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Es lo malo de esto, que a veces no son compatibles. Antes sí lo eran, pero ya con las actualizaciones ya no. Entonces, pues falla un poquito, ¿va? Ok, estamos aquí. Ok, esta es la menina. Conocimiento, ok. Según Buchensky, todo conocimiento se lleva acá mediante un proceso psíquico, que es lo que vimos. El saber es el resultado de ese proceso. Es poder concluir algo a partir de este proceso que pasa en la mente. Ok. Hay tres grandes operaciones en la mente de una persona. Tres grandes operaciones. Ok. Sí, David. Adelante. Tienes tu micrófono apagado. Ah, sí, perdón. Me llamó la atención desde hace, bueno, a lo mejor ya pasó hace ratito lo que comentabas de la energía oscura y de la materia oscura. Me llamó la atención y ahora con lo que mencionas de la mente, porque algún día vi un documental que hablaba de que precisamente la energía oscura, o esta materia oscura, es la que le daba como forma al universo. Como si hubiera una mente maestra en el universo. Es la que le estaba amoldando. Algo así algún día vi. Entonces, bueno, se me vino esto por la cuestión que mencionabas de que a lo mejor que no es intangible y que es algo que está ahí, pero que procesa información, que procesa conocimiento para saber cosas. Sí. Abordaría mucho, porque tampoco soy físico, ¿verdad? Soy abogado. Trato de ser un poco de todo esto. Y sí tengo conocimiento de lo que es la materia oscura, pero abordaría mucho el tema. No sé, en ciencia cierta, si la mente forma parte de la materia oscura. Podría considerarse, fíjate, podría considerarse que sí, pero ahí no lo puedo asegurar. Yo no soy físico. Y ahora sí que si ustedes quieren adentrarse, pues adelante, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir que a la ciencia es un fenómeno. Es un fenómeno que todavía la ciencia no lo ha explicado. Tal vez más adelante sí, pero lo que hasta ahora el conocimiento de la mente, por ejemplo, yo me he adentrado mucho a lo que es la psiquis, porque yo trabajo como abogado, trabajo mucho con la mente de las personas, con un psicoanálisis para poder analizar en cierta medida a las personas. No es que los esté analizando ahorita, no, la verdad es que no, estoy ya cansado. Entonces, la intención de esto, pues nada más que entiendan que la mente es muy, muy poderosa, pero que al final del camino es esta abstracción de ideas o de pensamientos. Cada quien tiene ideas o pensamientos distintos también. Por eso es muy verdadero lo que dice cada cabeza. ¿Es un mundo? Pues claro, porque son ideas totalmente opuestas o pueden conciliar en algún punto como un denominador, pero por lo que me preguntan, la verdad no me atrevería ni afirmarlo ni negarlo porque no lo sé, ¿sí? la verdad, pero bueno. Lo que les puedo decir es que la mente del ser humano, exclusivamente del ser humano, realiza tres grandes operaciones. Se llaman operaciones mentales, ¿ok? La primera es justamente esa idea que surge en mi cabeza, ese pensamiento de algún, de algún objeto, de algún ente, incluso puede ser hasta de alguna emoción. según es otro autor, también se lo recomiendo. ¿Cómo se llama ese? Espérenme, porque luego también estudio con ustedes, ¿o? Daniel Goleman, Daniel Goleman que habla de las inteligencias múltiples y de las múltiples emociones también que una persona puede tener. ¿Ok? Es un momento interesante y justamente también pueden atraerse en la mente las emociones. No solo hay una emoción, él menciona que hay nueve emociones y por lo tanto también muchas inteligencias, no solo la lógica matemática que se aplica en los test. Si tú aplicas un test de IQ, que es lo que mayor se hace, es simplemente tu capacidad lógica matemática para aprender. Entonces tu capacidad lógica matemática puede ser mala, pero no significa que no seas inteligente. Si yo les preguntara, ¿tú crees que Messi y Cristiano Ronaldo no son inteligentes en lo que hacen? ¿Tú crees que Beethoven no es inteligente en lo que hacía? ¿Tú crees que Nadal no es inteligente? Y así me puedo ir. ¿Ok? Entonces hay inteligencias múltiples y no solo la lógica matemática que es la que se calcula a través de los test. Bueno, este proceso que está en mi mente, la primera y la más sencilla es la idea. Algo surge en mi cabeza, como el ejemplo que les puse sobre el camello. Ah, pinche animal, un cuadrúpedo. Ok, sin problema. Pero, ojo, ¿cómo expreso esa idea? ¿Cómo yo puedo manifestar esa idea? Ay, estaba pensando y soñé. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo? No, está acabando. ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Ah, la manera de expresar las ideas es a través del concepto. ¿Ok? Se llama concepto. Esto es la palabra. Ya sea escrita o verbal, yo puedo expresar esas ideas. Vamos a pensar esto. Esto es un concepto. Tú eres un concepto. Yo soy un concepto. Eso es un concepto. Todos son conceptos. ¿Ok? Esto es un vaso que es un concepto. Esto es un concepto. Si me voy explicando, todos los objetos, entes, ideas, van a ser conceptos. Esa es la más sencilla de todas. Segunda operación mental. Se llama juicio. ¿Ok? Juicio. Según la lógica, la lógica formal, el juicio es aquella calificativa asignación de valor que se hace del concepto. Por ejemplo, vamos a pensar quién está por aquí. Ay, a ver. María Trinidad. ¿Verdad? A ver, aquí está María Trinidad. Y resulta ser que María Trinidad, pues, está sentada ahí en la banqueta de su cuadra, con su comadre, comiéndose unos dorilocos. Y ahí está bien tranquila ella. Ay, comadre, machinada. Y ya, pues, todo, imagínate, todo, llena de chamoy, de chile. No, ella trae un desorden ahí en su boca y toda estampada, acá una mancha de chamoy. Y ahí, pues, ella bien feliz comiéndose sus dorilocos. Y a lo lejos, debe venir, o, fíjese bien, debe venir a la exnovia de su novia. No, 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 no. Pero no viene cualquiera. O sea, viene empoderada. Viene súper vestida, así como, no, no, no. O sea, guau. Viene entaconada. Y anda así de arreglado porque va a ir al tianguis. Va a ir al tianguis ella y, pues, viene bien arreglada. Y usted, al verla, lo primero que hace es decirle a su amiga. Ay, comadre, mira nomás. Ay, los tacones le queda. Mira nomás, se ve bien gorda. Ay, Dios mío. Y empieza luego, luego, ahí a criticarla. Ok, eso que está haciendo en su mente es un juicio. ¿Ok? Por eso luego decimos, es que tú ya la prejuzgaste. ¿Qué? Ya la precalificaste. Conócela. Aprende y luego lo puedes tú juzgar. Eso es. Ese proceso en nuestra mente donde calificamos al concepto se llama juicio. Por ejemplo, una nube. Ay, la nube está gris. Ah, yo ya la califique en su color, en su contenido. Le asigné un valor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo expreso yo el juicio? ¿Cómo expreso yo al juicio? ¿Ok? La expresión, según las lógicas, lo van a encontrar como preposición o proposición. Es un sinónimo. Preposición o proposición. En otras palabras, igual a una oración. ¿Ok? ¿Qué lleva a una oración? Rápidamente. A ver, esto es de primaria edad, pero es importante. Verbo y predicado. Verbo, perdón, sujeto, verbo y predicado. Verbo y predicado. Es a través de la oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Por último, el proceso mental más complejo que una persona puede tener, el más elevado, es el razonamiento o el raciocinio, como quieran verlo. El razonamiento o el raciocinio. No es otra cosa más que inferir, a partir de juicios, una conclusión. Es decir, es la unión de juicios. Es decir, es la unión de oraciones. Para yo poder concluir algo. Ok, a ver, Edith, sí, adelante, adelante. ¿Alguien se le activó el micrófono? ¿Alguien se le activó el micrófono? Ay, no lo he escuchado. A ver, apáguenme. Como que te dice que le están llegando mensajes, y no sé si alguien más lo escuche. Ah, creo que soy yo. Ah, no, sí, alguien le está llegando mensajes. No, sí, soy yo. Me están llegando a mí. Creo que es a mí. Perdón, pero no puedo desvincularlo porque está todo en un ecosistema de el iPad, la Mac y el celular. Y como todo se conecta, no sé cómo quitarlo. Perdón. Creo que soy yo. Pero si alguien más lo tiene... Ah, pues apáguenmelo, por favor. Ok. Seguimos. Entonces, ese raciocinio, ese razonamiento, no es más que la conclusión o el vínculo que se va a tener de varios juicios. Y es lo más elevado que una persona... Claro, unos razonan más que otros, ¿verdad? Ahí ya depende la actividad, el conocimiento de cada uno de ustedes. Pero, ¿cómo expreso yo al raciocinio? Porque estoy diciendo que esa es una operación mental en mi cabeza pasó. No, sí me está engañando el desgraciado. Sí, no, no, no confío en él. Algo está pasando aquí. Sí, no, no, no. Esto no es normal. Oye, pero todo eso pasa en tu mente, ¿verdad? ¿Qué sí? Oye, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo puedes tú manifestar? Sí, Edith. ¿No? ¿Se te quedó el micrófono? No, por favor. ¿Pido? Ok. Entonces, ¿cómo puedo yo manifestar esta situación, este raciocinio? A través de, ojo, el argumento. El argumento es la expresión de ese razonamiento. ¿Ok? Hay distintos tipos de argumentos, como un argumento deductivo, que parte de lo general a lo particular. Un argumento inductivo, que es viceversa, de lo particular a lo general. O un argumento analógico. Son los tres tipos grandes de argumentos. Que este es un símil. Voy a explicar rápidamente estos tres grandes argumentos. Argumento de lo particular a lo general, dijimos. Perdón, de lo general a lo particular es el deductivo. Deductivo. ¿Ok? Vamos a decir. No, pues. Los mexicanos están bien mensos. Entonces. Híjole. Giovanni. Ay, sí. Giovanni. ¿Sí me explico? Es decir. Oiga, pero. Espérame. No. Todos los mexicanos. Yo también. No, yo también. ¿Sí me explico? En serio. No estoy hablando de la validez o de la certeza de ese argumento. Ojo. Que quede claro. Pero ahí yo ya hice una inferencia. Pues si todos los mexicanos están así. Pues. Giovanni. ¿Eres mexicano? Si no. Soy colombiano. Para no. Para no cerrarle. Se me hace como lo de las feministas. Que todos los hombres son asesinos. Se me hace más o menos. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Bueno. Realmente. Ya. Ya me hizo hablar. Y ahora voy a hablar. Porque. Este. Rápidamente. Y. Lo que pasa es que no se conoce. Que es el feminismo. ¿Ok? Es una mala. No, no, no. Una mala. Una desinformación. De ese tema. Más que nada. El feminismo es una lucha. De equiparar igualdades. No más. No menos. Hay gente que piensa. Los hombres también. Piensan que el feminismo. Es igual que machismo. Pero contrario. No, no, no. No es lo mismo. Machismo es misoginia. Es opresión de la mujer. Y feminismo. No es lo mismo. No. Es todo lo contrario. Es la búsqueda de la igualdad. Solo que las mujeres no lo entienden. O hay mujeres que no lo entienden. Y quieren verse superados. Entonces ya habríamos de una contradicción. ¿Verdad? No es más. No es menos. Son igual. En fin. Sí. Sería un argumento de eso. De esa índole. Un argumento de por sí. Equívoco. Malo. Pero bueno. Ese sería un argumento inductivo. Ahora un argumento inductivo. Parte de lo particular a lo general. Vamos a decir. A ver. María Esther. No aprobó mi materia. David tampoco. Alondra tampoco. Por lo tanto. Luisa de Jesús. Tampoco hija. Tampoco lo pasaste. Si ya no lo pasaron. ¿Sí me explico? Ok. Parte de una especificidad a algo general. Ese es un argumento inductivo. Ahora un argumento analógico. Es cuando es algo similar. ¿Sí han escuchado las farmacias sin hogares? ¿Sí o no? Todos yo me imagino. Bueno pues. Lo similar no es lo mismo que igual. Me quede claro. Lo similar es lo que se parece. No lo que es igual. Lo que tiene características idénticas. Pero no es igual. ¿Sí? Ojo ahí. Entonces vamos a pensar. Voy a dar un argumento así. Ay caray. María. Yo voy a decir. Rofe ya déjeme pasar. A ver. Déjeme agarrar algo más. Profe no manche. Rosa y Cela. Pues tú tienes síntomas de gripe, de fiebre, de cuerpo cortado, dolor de cabeza. Y resulta ser que tenías COVID. Martín Emilio igual y tenía COVID. ¿Y qué crees? Marisela, que lo estoy viendo por aquí, pues también presenta tos y gripe. Y yo digo. No Marisela. Tienes los mismos síntomas, por lo tanto tienes COVID. Ah, sí. ¿Y se va a hacer la prueba de COVID? Y no. Sale negativo. Si era gripe. Pero yo trate el argumento más endeble, más débil, porque trata de equiparar a partir de las características similares de un objeto con otro. Creo que sí soy yo. Creo que sí me están llegando a mí. Psicóloga Diff. Aquí está la valoración psicológica. Buenas tardes. Ok, entonces sí, sí, este, me di a entender. Esos son los tres grandes argumentos donde se pueden expresar estos razonamientos. El razonamiento viene nada más de la mente, del proceso psíquico aquí. ¿Estamos claros aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No, maestro. Ok. Bueno, dígame. Yo anoté el inductivo y analógico. ¿Y cuál era el otro? Deductivo. Deductivo. Perdón, ¿cuál era el deductivo? De lo general a lo particular. Ya. Por ejemplo, ¿qué todos los españoles son tontos? Ah, pues Juan es español. Por lo tanto, Juan está tonto. Ok. Así que sería. No, no estoy diciendo que sean valios, ojo, ¿eh? Estoy diciendo que sean válidos, pues, no más para que me entiendan. Esas son las tres grandes operaciones mentales de toda persona. Ok. Vamos bien. Dice que Bochensky, alguien tiene su micrófono prendido. Me lo apaga, por favor, porque lo voy a escuchar a la interferencia. Dice Bochensky que el conocer culmina con el juicio que afirma o niega una proposición objetiva. Yo no estoy muy de acuerdo por lo que les acabo de decir. Yo creo que el conocimiento no termina con un juicio, sino inicia. Es más, el raciocinio es la actividad más elevada de una persona. O sea, todavía aquí me faltaría el raciocinio. Yo por eso no estoy de acuerdo, pero eso dice el autor. Ok. Yo únicamente se los expongo. Operaciones mentales. Esto ya es lo que les acabo de decir precisamente. Una idea del concepto. Su expresión es la palabra. En el juicio, su expresión son las oraciones. Y en el raciocinio, debe de ser la expresión es el argumento. Ok. O la unión de varios juicios. También puede ser así. Es un argumento, pues, de la unión de varios juicios. Es decir, varias oraciones. Ok. Hasta aquí. Es muy importante para mí, si se entendieron estas tres operaciones mentales. ¿Tiene alguien una duda? ¿Comentario? Yo, maestro, en inductivo no me quedó muy claro. En lo inductivo. De lo particular a lo general. Por ejemplo. Cuando tú haces una inferencia, una conclusión, una síntesis en tu carrera. Esa. Pero esta es de algo muy particular. Y lo generalizas. Por ejemplo. Se me ocurre. Este. No, pues, es que. Ay, el otro día comí en la calle. Y me hizo daño. Y luego. Hoy comí en la calle y me hizo daño. Y luego ya estamos en otro día. Y. Ay, no. Ya no voy a comer en la calle. Porque todo lo que como. Ay, me hace daño en la calle. Perfecto. Eso. Tú partiste de algo muy específico. De dos días nada más. Para decir que todo lo que vayas a poner en la calle te va a hacer daño. ¿Me expliqué? Es de lo específico. A lo universal o a lo general. ¿Va? Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Adelante. Es el momento. ¿David? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Ese es el inductivo. Me apagaste el micrófono. Ah, sí. Perdón. Ese es el inductivo. ¿Y el deductivo? De lo general a lo particular. Es todo lo general. Al contrario, ok. Gracias. Sí, ok. Ana, Javiela, sí, adelante. Adelante. De hecho, para hacer una investigación, creo, que he aprendido, en base a mi experiencia, es más fácil el inductivo que el deductivo. Para llevar una investigación más fácil. Ok. Eso, justamente, lo van a encontrar ustedes. Lo que más se les acomode, lo que más se les haga fácil, les digo, yo únicamente les voy a dar herramientas, porque luego pensamos que la metodología es única. No, no es así, no es única, ok. Es la que se acomode, la que sea, les digo yo, ad hoc, a sus temas, a sus objetos de estudio y a lo que quieren aprender del conocimiento. Justamente, esta es la siguiente laminilla que me habla del conocimiento. Yo ya dije, conocimiento así bien básico es aquella adquisición de información. Punto. Yo voy a adquirir información. ¿Por dónde? Por donde sea. Hay varios tipos o varias clasificaciones. Por ejemplo, el empírico. Que este se basa, esa adquisición de información, es a través de la experiencia, de los actos concepulinarios y repetidos, para poder descubrir y adquirir un conocimiento, perdón, una información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí se... Me imagino que muchos saben andar en bicicleta, ¿verdad? ¿Quién se habrá chutado volumen 2 para andar en bicicleta rápido y sencillo? Ah, la chingada. No, pues nadie, nadie. Digo aquel, me rompí el ocirco nuestro como tres veces y me levanté y otra vez y ahí anduve. Así es con todos. Esa... Ese aprendizaje, esa adquisición de información, les brindó las suficientes herramientas para poder aprender a andar en bicicleta. Eso es un conocimiento. Pero esa base de experiencia, de machetearle, de darle, a diferencia de un conocimiento teórico. Sí, Ana Javiela. Adelante. Yo, en base a Sigmund Freud, decían que para toda acción hay una reacción y para eso se hace... Por decir, si yo aviento una botella de agua, el agua se la aviento a una persona, la persona reacciona y ahí ya lleva un conocimiento a su mente. Sí, es cierto. Eso es parte de... Nosotros, mucho de nuestras actividades, no estoy diciendo que sea la única, por eso somos algo únicos, ¿ok? Pero nosotros aprendemos a base de experiencias. Algunos, ¿verdad? Porque hay otros que caen y caen y caen, no aprenden. Y le digo, ¡ay, no! Ya volvió. Como, ¡ay, ya volvió con el ex! ¡Ay, no! Y ahí va, sígueme. Un animal no, fíjate bien. Un animal no. Nosotros somos los únicos que podemos tropezar como cuatro veces por la misma piedra. Un animal, si se caen en un pozo, no vuelve a pasar por ahí. Eso es por instinto. Porque sintió dolor. Nosotros, ¿no? Porque les dije algo al principio. Y más ustedes, señoritas, hablo a todas, es franco, eso es algo inherente. Y es que ustedes tienen emociones y fluyen con emociones. ¿Ah? Pero bueno, ese es otro tema. Una vez dicho eso, pues claro, ahora el conocimiento teórico es otro tipo de conocimientos. Este se basa justamente a través de ideas, de pensamientos, de hipótesis, o preposiciones que tratan de resolver un fenómeno. Puede ser que a la postre se pruebe o puede ser que no. Pero esa teoría es en base a ideas. ¿Ok? No a base a experiencias, sino más bien a información surgida de la mente. Para que me entiendan. ¿Ok? Y esas teorías, insisto, pueden el día de mañana validarse, probarse o no. Pero sigue siendo un conocimiento. Y eso lo vemos más en la academia, justamente en los en los libros apoyados en justamente aquí en las universidades donde creamos o suponemos la solución de un tema. una de las partes para que no se me olvide y que les quede bien grabado. Pero chicos, no van no van a descubrir e investigar la panacea. ¿Saben qué es panacea? No sé, escuchamos pan. ¿Verdad? Él dice la solución, la solución a la vida del mundo. No, no, no van a investigar eso. Van a investigar lo ya investigado. porque si ustedes se meten en ese tema se van a meter en un bronconón y no van a acabar sus investigaciones. Por eso luego nosotros les pedimos delimítalo, céntralo. Por eso somos tan insistentes en eso, porque si no, pues nunca van a acabar sus investigaciones. Ustedes no van a encontrar algo novedoso, van a investigarlo ya investigado a menos de que sean Darwin. Darwin sí fue el único que partió de la nada, de la nada. Rápidamente me queda un poco de tiempo, pero lo voy a abordar porque es sumamente interesante. Resulta ser que Darwin va a las Islas Galápagos, ¿ok? a hacer una investigación sobre los animales. O sea, jamás pensó que voy a hacer alguna obra maestra. No, 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 no. Pero todo surgió aparte de una observación. Sus primeras investigaciones fueron a partir de los pajaritos pinzones, si los conocen, Y él en una parte de la isla observó que el pajarito pinzón tenía su cóncavo convexo, su pico convexo, y en otra parte de la isla lo tenía así recto, normal, y él se extrañó y dijo, ay, chingas, ¿de qué? O sea, ¿por qué? Si es la misma especie, es el mismo animal. Y empezó a observarlo por años y descubrió que en ese lado de la isla, para no hacerse la tanarga, la carcasa de los árboles era más poroso, lo cual implicaba que el animal tenía que hacer así su pico, curvearlo un poco para sacar el gusanito, y en la otra al lado de la isla, no, lo sacaba muy sencillo. Entonces, él dijo, las especies evolucionan. Yo no me gusta ese término de evolución, más bien le llamaría adaptación. Las especies se adaptan a los sistemas, a los medios. ¿Ustedes qué creen que están haciendo ahorita? Adaptamos. Exacto. Cámbialo el nombre, no es evolución. Si quieres, es adaptación. Porque, o te adaptas o pereces. Ay, es que tengo mucho frío. Ah, pues, te adaptas o te mueres. Ah, es que no puedo estudiar, mejor me espero a que haya clases físicas. Ya que hayan clases presenciales, ya iré. Y otros dijeron, no, no, vamos bien, me adapto. Oye, no sé nada de internet, no sé nada de estos nuevos sistemas. Pues, me adapto. Y eso es lo que hacemos los seres siempre, la raza, la, la, precisamente, su libro más emblemático de, 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 incluso está gratuito en PDF de Darwin. Este, nada más que, para no darles el origen de las especies. ¿Ok? Aquí está. Este lo pueden encontrar así, incluso está en PDF, así se llama su libro, el origen de las especies. Y en este habla precisamente de la evolución y de la adaptación de todas las especies, incluidas las del ser. Y de ahí se rompe todo con la pelea que todos conocen. ¿Ok? Pero bueno, él sí partió, por eso les digo, ustedes no van a ser Darwin, porque él sí partió de la nada. No hubo ninguna investigación previa, no hubo nada. Ustedes no van a hacer eso, ustedes van a investigarlo ya investigado, pero se van a centrar en el tema, en algo específico. Bueno, eso puede concurrir el día de mañana como un conocimiento teórico. Siguiente tipo de conocimiento que es el científico y que, ojo, es el que todos debemos de aspirar. Este conocimiento científico que lleva a una serie de requisitos como la observación, la hipótesis, entre otros, la comprobación de sus elementos para poder concluir, las variantes que pueda haber, en fin, hay alguna serie de requisitos para considerar, ahorita lo vamos a ver más adelante, que es ciencia. Pero este proceso elevado que solo nosotros los seres podemos hacer es lo que yo les pido, pásense siempre a la ciencia. Y este tipo de conocimientos es el que siempre se debe de aspirar, un conocimiento científico. esto es, que es probado, comprobado, y cuando alguien diga, oye, ¿cómo lo hiciste para llegar, arribar a esa conclusión? Ah, mira, sigue a esta serie de pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y te va a ver el resultado. ¡A la chinga! A ver, déjalo, sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡ay, sí, sí me dio el resultado! A esa serie de pasos, chicos, se llama metodología y precisamente da oportunidad a que se valide, a que se pruebe una y otra vez para dar el resultado. Porque si no, entonces, primero el proceso es la síntesis, la tesis y luego, ¿qué creen? La antítesis, que desmiente o contraría a las conclusiones de sus investigaciones. por eso se exige justamente esa serie de pasos para que cualquier persona que la pueda elaborar pueda arribar la comunidad científica a probar los hechos que tú estás diciendo ahí. Para eso sirve, ese es uno de tantos fines de la metodología. ¿Estamos bien aquí? ¿Dudas, comentarios? No, maestro. Ok. Siguiente conocimiento, dice, es el holístico. Uf, 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 el conocimiento holístico. Pues, para que me entiendan, el conocimiento holístico es algo integral, es algo del que yo conozco a cabalidad ese objeto, ese ente. Conozco sus partes, cómo se componen, cuál es su fin, cuál es su efecto, para qué está diseñado. conozco todo, prácticamente todo de ese objeto. Les digo yo, esos que tienen un conocimiento holístico son de conciencia superior. Puede ser Jesucristo, Dalai Lama, Buda, que han alcanzado ese alto nivel de conocimiento, porque es algo más integral. Voy a poner este ejemplo a ver si así me doy a entender. ¿Va? Me gusta poner este ejemplo. Resulta ser que hay un chico que su papá le quiere enseñar el oficio de la carpintería. Y ya, pues, el niño se revela y dice, no, no, yo no quiero, yo no quiero la carpintería, yo quiero bailar, yo quiero ser una mariposa en el aire, yo quiero viajar. Y el papá, ¿cómo crees la chingada? Machista, no, sin precio. No, pues, ¿cómo crees? Y el niño, no, el niño quería bailar. Se va al extranjero. Ese niño aprende, estudia y resulta ser, hoy por hoy, es uno de los bailarines más reconocidos a nivel mundial de México para el mundo. Sí, y le hablan y le dicen, oye, pues, vente porque tu papá falleció. Dice, ah, la chingada, este, no, pues vuelve para allá y se regresa a México. Pero en su casa, en el patio, había un cedro, un árbol grandote y el otalo lo empieza a talar. Empieza a hacer las tablas, empieza a cortar la madera y empieza a elaborar porque ya sabía el oficio de la carpintería y empieza a elaborar una silla y la pone en el hecho de muerte de su padre como como un signo de gratitud, de haberle bien o mal brindado oportunidades como cualquier padre, ¿no? Que nos equivocamos, que cometemos errores como sea, pero ahí estaba el muchacho. Entonces, él, fíjate bien, yo una vez que contesto, ustedes pueden discernir, pueden pensar, oye, ¿para qué están diseñadas las sillas? A ver, Marisela, tú que estás aquí, ¿para qué están diseñadas las sillas? Pues, suena obvio, no van a sentarse. Pues suena obvio, ¿verdad? Para sentarse. Marisela, ¿tú crees que esta silla tenía esa finalidad para que alguien se sentara? Pues no sé, depende de sus creencias, costumbres, porque, pues ya ve que, bueno, algunas personas piensan que, pues si vienen, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, decíamos tantito del tema del día de muertos, cómo les ponen comida y todo eso, porque vienen, entonces, podría ser que haya pensado que va a venir a sentarse. No sé, pero, ok, puede ser, puede ser, pero imagínate que, a ver, alguien puede opinar, al final, ¿creen que la finalidad es que alguien se iba a sentar en la silla? No. A ver, Rey, Reyna, sí, adelante, Reyna. Ah, pues la historia de Lee, la finalidad, ¿cuándo? Sí, adelante, perdón. ¿Me dice algo? Ah, por la historia, a lo que entendí es que más bien me quería demostrar que sí sabía hacer las cosas, no tanto como la finalidad de crear la silla para, 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 para mostrarles que sí, si era parte, sí, pero, creo yo que, no sé si va por ese, por ese lado. es correcto, fíjense bien, la realidad es que, no, iba a cumplir la silla el fin natural de todas, ésta tenía el espíritu de, ser un signo de gratitud para su padre, pero además de que él conocía el fin de la silla, él conocía los elementos que integraba la silla, de dónde provenía la silla, conocía el árbol que surgí, que surgió para la elaboración de la silla, él conocía la integración de los elementos y la composición de la silla, él conocía toda la silla, conocía sus efectos, su alcance, su finalidad, todo, ok, así es el conocimiento ístico, así es, es un todo, entonces, pues ojalá, o sea, qué bonito fuera que todos tuviéramos este conocimiento, imagínate del ser, ¿verdad?, un conocimiento de nosotros mismos así, no digo que no los haya, como los ejemplos que puse, les digo de conciencia más elevada, pero, pues yo lo mínimo que les pido es el conocimiento científico, ya mínimo, el científico, con eso me damos por bien servidos, el teológico, rápidamente, el teológico es el estudio, es una ciencia que estudia a los dioses, ¿sí?, por ejemplo, un sacerdote, prácticamente, la diócesis, la pontífice de México, pues estudia alrededor de 12 años, o sea, son personas estudiadas, me queda claro, de la Biblia, de los dioses, entonces, es el estudio de, ¿ok?, el filosófico, creo que este está entrenado en todo, y, bueno, prácticamente, hay más, pero estos son los más, me sonaron más, ¿ok?, para muchísimos tipos de conocimiento, no acabaría, pero nada más para que se lleven una noción de qué es conocimiento, y aquí les paso justamente un concepto, el concepto de ciencia, dice, es el conocimiento ordenado, inmediato de los seres, y sus propiedades, por medio de sus causas, el saber científico no aspira a conocer, perdón, yo voy a acabar, dame, dame chance, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, yo voy a acabar, ah, pues ahí voy para allá ahorita un ratito, ya un ratito, sí, ya los dejo ahí porque ya se están durmiendo, ya me están regañando, pero, no, dejen, sí, es sábado, yo no quiero, es sábado y el cuerpo lo sabe, sale, voy, no, yo he llegado a la conclusión que sí me gusta dar clase porque desde las 7 no, ya está bien enfadado, con esto concluimos, con esto nos vamos, dice, el saber científico no aspira a conocer las cosas superficialmente, sino que pretende entenderlas, sus causas, porque de esa manera se comprenden mejor sus efectos, ok, dudas, preguntas hasta aquí, no, no, maestro, todo muy claro, cabos, se van a llevar una tarea, se van a llevar una tareita, déjenme ver, nada más, porque, para que lo anoten en todo el mundo lo voy a subir a Clarum, lo voy a subir a Clarum, ¿verdad? Es esta, nos vamos a entrar a esta parte, me van a diferenciar qué es un método y qué es una técnica, acabo la semana pasada de destrozar a un perito porque no sabía esta diferencia, vi que creen, era contador, hizo un balance y no sabía, dije, no, me queda claro que de números sí sabe, yo no voy a meter al tema de números, pero sí me voy a meter al tema de metodología, y no sabía esto, wow, entonces, ojo aquí, si se ve, diferencia entre métodos y técnicas, más al rato, si no es que ya mañana o en la semana, les mando el link para integrarse a Clarum y ahí puedan subir su tarea, ok, puede ser en su cuaderno, no tengo bronca, nomás suben las fotos de la evidencia, o pueden ser en su, dice, ya le comentaron de nuestra clausura del próximo sábado, ay, sí, Erika, a ver Erika, adelante, justo eso es lo que le iba a recordar, maestro, que sí somos varios, yo conté más de 12, ahorita no sé si es la verdad, si hay alguien más de los que se agregó ya al último, pero sí somos varios los que vamos a tener la clausura el siguiente sábado, ok, lo postergamos para el siguiente, voy a hablar con Susi, con la coordinadora y con el doctor Chávez para ver este tema porque si, de nada me va a servir, nos veríamos hasta dentro de 15 días, entonces se van a llevar esta tarea, nada más, sí, ok, chicos, muchas gracias, si no hay, Marisela, adelante, ¿quieres hacer un comentario? Sí, una pregunta, este, ¿va a haber tiempo límite para enviar la tarea? ¿Qué día va a ser y la hora, por favor? pues yo pienso que el viernes, no, de la siguiente semana, si van a una semana para hacerlo, con calma, calidad, 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 o sea, primero leen, eso es lo que van a hacer, primero leen, luego leen, luego, ay, se desfabilan, ay, no manches, ay, ya se salen un rato y luego vuelven a leer y ya hacen otra, ya hacen por fin su actividad, al revés, hecho, chicos, les agradezco, nos estamos viendo un saludote, profesor, va a ser al mano en la libreta de escaneado o en Word, como quieran, mi recomendación es vayan empapándose con los documentos digitales, la verdad, ya son millennials, ya vayan haciendo unos documentos digitales, si lo hacen en su cuaderno, no tengo bronca, nomás me suben evidencia de que lo van a hacer en su cuaderno, ok, ¿o qué va? Sí, gracias, buenito fin, gracias maestro, gracias maestro, gracias maestro, gracias, gracias, de pronto, de pronto, gracias, gracias, y buenas clases, buena clase, gracias, bye, bye, bye,